Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis soy Svieta. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar en casa espaguetis rojos o espaguetis con tomate. Es una receta muy sencilla, muy económica y muy fácil de hacer. Pero para que salga realmente bien hay que tener en cuenta algunos detalles. ¿Y cuáles son esos detalles? Pues vamos a ver a continuación en el vídeo. Pero antes de empezar me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal suscríbanse por favor, sobre todo si os interesa en recetas diferentes, trabajadas y sobre todo ricas. Picamos finamente la cebolla. En una sartén echamos el aceite. Añadimos la cebolla. A fuego medio la sotrimos hasta que quede doradita. Es lo que le va a aportar a nuestros espaguetis un toque muy especial. Una vez la cebolla se haya dorado añadimos tomate. Sofreímos un minuto. Añadimos al agua un poco de sal y echamos los espaguetis. Una vez el agua haya vuelto a hervir, cosemos los espaguetis siguiendo las instrucciones que vienen en el paquete. En el mío, por ejemplo, ponen que hay que cocerlos entre 8 y 10 minutos. De vez en cuando los removemos para que no se peguen al fondo de la olla. Añadimos los espaguetis escorridos a la sartén con la salsa. Y ahora sofreímos los espaguetis unos 5-10 minutos. Ese es, digamos, el toque de esta receta. No solamente mezclar con la salsa y ya, sino que los sofreímos y así ya veréis lo ricos que quedan. Queda muy rico cuando los espaguetis se hayan dorado un poco. Añadimos pimienta negra recién molida. Y servimos. A estos espaguetis, amigos, no hace falta poner ni queso, ni orégano, nada. Os recomiendo que los hagáis tal cual. Y fijaros, no están pegados entre sí, no se hacen una bola. Y la cebollita está exquisita, como la hemos dorado ahí, ¿no? Que quedó así muy tostadita, pues está muy rica, tiene un toque, digamos, caramelizado. Estoy seguro que en cuanto hagáis esta receta vais a volver a hacerla una y otra vez. Cuéntame en los comentarios qué tal os pareció esta receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!